Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Programación con ASP.NET, MBC5 y Lenguaje de Programación C Sharp, nivel básico, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estábamos en el video número 20, revisando lo que era la sintaxis de Razer, pero esta vez en la estructura Switch, y este era el resultado que obteníamos Estamos estudiando el curso de ASP.NET, MBC5 con C Sharp, y en especial cambiamos el número 5 de mayo por letras Estamos en el mes de mayo del año 2015 Muy bien, vamos entonces a seguir analizando lo que es la sintaxis Razer, pero ahora vamos a analizar lo que es el request Ok, recuérdate que desde un request podemos recibir parámetros desde la URL Pero también desde el request podemos recibir la información desde un formulario Entonces, ve lo que vamos a hacer acá en el video Vamos a eliminarnos toda esta parte de acá Que tenemos De las variables que corresponden al switch Estamos en el curso, ya no tenemos mensaje Ok, esto lo eliminamos Esto también Y esto podemos dejarlo aquí Pero ahora nos vamos a crear lo que es el request Para ello nos colocamos lo siguiente Aquí vamos a eliminar a mensaje Y vamos a hacer aquí lo siguiente Dentro de este bloque Vamos a colocar promedio Una variable que vamos a llamar promedio Tenemos que indicarle el tipo Que sería double Promedio Y la inicializamos en cero de una vez Me voy a crear también Un par de variables Double Que la voy a llamar Precio 1 Y esto va a ser igual Mira, ve A convert Punto To double To double Dentro de paréntesis Donde va la conversión Voy a colocar el request Pero dentro de corchetes Voy a colocar La variable Precio 1 Si Ok Aquí me faltaron Los Símbolos de comillas Esto mismo Lo voy a hacer Para precio 2 Me digo acá Precio 2 Ahora Si voy a calcular Mi promedio Ve que lo calculo Antes De Entrar la parte Del HTML Precio 1 Más precio 2 Vamos a meterlo Dentro de paréntesis Para que la suma Se haga Primero Y lo dividimos Entre 2 Ahí tenemos Entonces Al promedio Ahora paso Y me creo Una tabla Aquí abajo Table Y le digo Border 1 Para que tenga Su bordecito Voy a colocar Unos TR Aquí un TH Y acá B Sibonauta Me voy a colocar Un TD En el primer TH Bueno Obviamente Tengo que hacer Lo mismo Acá De este TR Para los datos Que voy a colocar 1 2 3 Ya vamos a ver Aquí En este TH Un width De 80 Píxeles Vamos a colocarle Aquí Marca Vamos a colocarle Aquí Marca Ok Y en este TD Le voy a colocar Un width De 50 Píxeles Acá le coloco Precio Entonces Ve Obviamente Aquí no van TH Sino TD Y hago lo siguiente En el primer TD Coloco Marca De que Marca Puede ser una marca De refresco ¿No? Puede ser Pepsi Ok Acá podemos colocar Coca-Cola Y acá Podemos colocar El promedio Ahora ve Cómo se maneja El asunto De cada uno De los precios Que uno Ingrese En la URL Y luego Cómo se calcula El promedio Coloco lo siguiente Ve Arroba Precio Uno Y lo llevo A ToString Y le digo Que me lo ponga Dentro de 0.00 Con este formato ¿Eh? Entonces Esto mismo Me lo voy a llevar Para Coca-Cola Pero le cambio A precio Dos Y esto mismo Me lo llevo Aquí a promedio Y lo cambio Por Promedio Promedio Ahora Ve una cosa Cibernauta Esto nosotros Lo Colocamos En el Index Ok Vamos a hacer Algo Aquí Vámonos Acá A la parte De Cursos Controller Aquí Y en el Cursos Controller Tenemos Que crearnos El siguiente Método Que quedamos En que lo Vamos a llamar Acciones Entonces Public Action Result Action Result Y lo voy a llamar Precios Donde le voy a pasar unos parámetros Inicializados Que van a ser Double Precio Uno Igual a Cero Double Precio Dos Igual a Cero Abro Acá Mi Llave Y Me dice Aquí Que debo Retornar Un Valor Bueno Simplemente Lo que voy a retornar La vista Return View Ok Entonces ve Ahora Si ejecutamos Index Directamente Ve lo que va a pasar Que tenemos Nuestra tabla Vacía Marca Precio Pepsi Cero Coca-Cola Cero Y promedio Cero Si yo le paso Aquí En el index Y le digo Precio Uno Igual A Quince Ampercent Precio Dos Igual A Veinte Le doy a Enter Entonces El allí Me saca El promedio Directamente Veo una cosa La cibernauta Acá Nosotros Hubiéramos Podido Evitarnos Este paso Acá En el controlador Debido A que Trabajamos Con Index Inicialmente Yo quería Colocarme En vez de Un Index Quería Colocarme Una vista ¿Verdad? Una nueva vista Que iba a llamar Precios De hecho Podemos Hacerlo Añadimos Una vista Que se llame Precios Le damos Añadir Y acá A precios Podemos Pasarle Toda esta zona Aquí tenemos Aquí tenemos Viewback Title Que sería Precios Aquí tenemos El H2 Que sería Precios Y luego Nos pasaríamos Esta zona De aquí Copiamos Acá Pegamos Y luego La parte De El H3 Hacia adelante Aquí Si va a funcionar Lo que hemos puesto En el controlador Este código Que hemos puesto Acá en el controlador ¿Ok? Porque hemos llamado A la salida Precios Vamos a cerrar El index Y vamos a ejecutar Precios Mira Ahora se ejecuta Precios Inicialmente Debería Quedar En blanco Ve que aquí sale Index Y aquí sale Precios ¿Ok? Pero si yo Utilizo Los mismos valores Que utilicé Para Index Acá Los mismos valores Que utilicé Para Index Me los copio Y los voy a utilizar Para Precios Ahora Los pego acá Me debería funcionar Me debería funcionar Igualmente Aquí lo tengo 15 20 17,5 Y de hecho Es así 15 más 20 Entre 2 17,5 Entonces Allí ves Cibernauta Cómo podemos utilizar Los request Para pasar datos Por la url Utilizando la sintaxis Razor Ok Y ves que Podemos utilizar En una vista Ok Tanto El index Como una página Cualquiera En este caso Precios Bien Queda Bastante Que aprender De lo Que es la sintaxis Razor Como les dije En el correo Que le envié De la actualización Esta semana Quería hacer Un curso De Razor Aparte Pero No lo vi Necesario Entonces Razor Está muy Implicado Con lo que Tiene que ver Con la vista Final Del ASP.net MBC En este caso MBC5 Ok Y bueno Nos quedaría Entonces Por ver La parte De las variables De ambiente Los Formularios Y Los arrays Y colecciones Luego pasaremos A ver Las colecciones Interactuando Con objetos De base De datos Queda todavía Cibernauto Un trabajito Por hacer En cuanto A lo que Queda De Razor Esto lo vamos Explicando Poco a poco Para que pueda Ser Entendido De la mejor Forma Te mando Un abrazo Y nos vemos En el video Número 22 De esta serie Hasta entonces